Soy Inés Fernández de Moguján, doctora en ciencia de la educación e investigadora en el campo de las teorías críticas periféricas. En esta oportunidad quiero invitarlos a participar del taller de las prácticas docentes en entornos virtuales. El taller que les propongo es un espacio dialógico de co-implicancia entre el que enseña y el que aprende. En este momento tienen habilitada para la reflexión dos temas. Uno que es el rol docente y que implica, y ahí hay un término que trabajo y que les propongo reflexionar y debatir, que tiene que ver con el lugar ético de la docencia y en este caso dentro por el problema de la hospitalidad. El otro tema tiene que ver con la evaluación. También un tema caro a la docencia en general y a la docencia universitaria en particular. Entonces los invito a entrar, a participar, a formar parte del diálogo. Les abrazo. 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 Gracias.